Acaba un nuevo mes, nos metemos con nuestro top de combates recomendados Bienvenidos a una nueva edición de Spanish Apercat Aquí estamos una semana más, un nuevo vídeo hablando de esto que tanto nos gusta, que tanto nos apasiona del wrestling profesional Como siempre entretened, recordaros que estéis suscribiendo al canal y dándole a la campanita Para enterarte cuando subimos nuevo contenido siguiéndonos en nuestras redes sociales Apercat Spanish en Twitter y como no leyéndonos en la página web amigasolowwrestling.com Se me hace raro después de esta temporada del G1 Climax grabando por separado Pero Rodri, nos volvemos a encontrar en una grabación Es un verdadero placer, dicen que la unión hace la fuerza en este caso Para los nuevos suscriptores, estamos haciendo una review diaria por separado Para hacer las cosas y la logística más sencilla del G1 Climax Ha sido un mes complicado, ha sido un mes con un monopolio por así decirlo De New Japan Pro Wrestling en nuestro visionado del mes Pero sin embargo hemos sacado esos pequeños minutos, esas pequeñas pausas del G1 Climax Que nos ha dado el bueno de quedo para ver lo mejor del panorama actual Del panorama mundial para poder sacar este top recomendados del mes de julio Como siempre para los nuevos y para los no tan nuevos, las normas de nuestro top No hablamos de combates que se hayan producido ni en WWE, ni en New Japan Pro Wrestling Ni en All Elite Wrestling Principalmente porque consideramos que estas tres empresas ya tienen la suficiente exposición Y por lo tanto la habéis visto recomendados en mil webs, en miles canales de YouTube Así que no es necesario, además que con Elite y New Japan ya lo reseñamos por separado Así que bueno, esto no es un top a veces con lo mejor que sí intentamos Sino que intentamos que sea lo más variado posible Y como siempre, recomendaros también que nos dejéis por aquí abajo Cuáles han sido vuestras luchas favoritas del mes de julio En este caso comienzo yo Y como no voy a ser de otra manera Hablo pues de mi empresa favorita, ¿no? Rhinophonor Que la verdad después de unos cuantos meses de bajona Ha vuelto a repuntar Tuvo un muy buen evento Manhattan Mayhem Que dejó de ser una TV taping Y se metió en directo por Honor Club Tremendo combate que vimos como Main Event por el Campeonato Mundial En parejas de Reino of Honor New York City Street Fight The Briscoes Mark y Jay contra Guerrillas of Destiny Tamatonga y Tangaloa Tremendo combatazo La verdad me pareció una lucha increíble Violenta O sea, es la mejor performance que le he visto a Guerrillas of Destiny En toda su carrera Los Briscoes, la verdad con todos los sentados que están en el negocio Con todo el tiempo que llevan luchando Pues volvieron a sacar su lado más intenso Se pegaron muy duro Spots muy creativos Gran uso del palo de Kendo Vimos sangre Vimos escalera Vimos mesa Golpes contra la barricada Y qué decir, ¿no? Me recordó eso Brisco y sus peleas Contra dos tag teams como los Kings of Wrestling, ¿no? En Dead Before Dishonored O quizá también contra los buenos de Kevin Sting Y el genérico en esa Boston City Street Fight Así que, gran combate Mi lucha por pareja favorita del año Y sin lugar de asunción, home run muy necesario para Reino of Honor Hablando de home runs Yo la primera, el primer evento que quiero aquí mencionar El primer combate, el que quiero hablar Fue o tuvo lugar en Dragon Gate En ese show principal del año Que es el Kobe Pro Wrestling Festival de Dragon Gate Ocurrió el 21 de julio Y aquí es un verdadero evento, ¿no? Desde arriba abajo de la cartelera La gente hablará mucho de ese Benke contra Pac Ya que se supone que aquí acaba el reinado de Pac Y se presupone que Pac estará apareciendo en Oli Wrestling Por lo cual fue un combate de magnitudes verdaderamente grandes Para el panorama internacional Pero yo quería centrarme un poco más en lo importante Que va a ser esto para Dragon Gate Ese combate que hubo entre Keisai y Shun Skywalker Fue un pequeño sprint Creo que fue el tercer combate, cuarto combate de la cartelera Duró pues entre 10-15 minutitos Fue realmente un sprint Pero creo que demostró que el futuro de Dragon Gate Pues juntado a ese Benke que parece que ahora se ha consolidado Tenemos a Shun Skywalker Que es yo creo que de los mejores workers del mundo Me atrevería a decir por debajo de los 25 Con una experiencia muy, muy pequeña Y Keisai, ese líder de la facción Esa persona que ha subido muchísimo desde febrero Desde que se enfrentó a Pac Y que parece que poco a poco va subiendo los rankings De Dragon Gate De nuevo un combate Pues hablábamos del hijo del vikingo Hablábamos del Aredo Kid Hace yo creo que un par de ediciones De estos combates recomendados Este fue también lo mismo Completamente un sprint Spots Unas trepidantes secuencias para acabar el combate Y un de nuevo gran showcase De lo que promete ser Dragon Gate en unos años Bueno yo comentar No voy a meterme en el combate completo Porque como siempre intentamos darle variedad al top Pero yo de ese show de Dragon Gate Recomendar también El Komein Event Lucha por eliminación en parejas Kai y Yamato Contra Ita y Bigger Susumu Y Sida y Narukidoy Tremendo combatazo O sea si antes comentaba que Briskos Contra Guerrero Destiny Era mi tag favorito Como 2 contra 2 Esta es mi lucha por equipos Favorita de todo el año Tremenda La cual estoy recomendando Pero esa no es mi segunda recomendación del mes Mi segunda recomendación Es un duelo que tuvo lugar Pues en esta marabunta de eventos Que está presentando GCW Este verano Me voy a su debut en Nashville La verdad que fue un auténtico Gran, gran, gran show Ese Lights Out Y vemos un duelo muy chulo Entre Orange Cassidy Que es uno de los grandes nombres propios De la escena independiente En 2019 Enfrentándose a EFI No Realmente Este combate Me gustó Mucho Porque es un combate Comedy Wrestling Es un combate Donde Donde hacer reír O exprimar por encima De la calidad sobre el rey Normalmente Solemos criticar los combates cómicos No Decimos Están hechos para hacer un meme También se suele utilizar el mismo tipo Se habla con el mismo despecho Que del Deathmatch A veces Esta gente no sabe luchar Tienen que hacer comedia Y aquí tenemos dos luchadores Realmente aptos Que saben dar buenos combates Pero que deciden utilizar la comedia Porque piensan que es el mejor recurso Para conectar con el público Y vaya si lo hacen Es una auténtica lección de humildad Para todos los críticos Es una lucha súper divertida En la que el público está Metidísimo Y de pie en todo momento Como si se tratara eso De cualquier Gran main event Con Nick Gage Pues partiendo fluorescentes En la cabeza de otro O un despliegue técnico De Tony Depp En gran combate Con un FI Que básicamente lo que quiere Es como ligarse A Orange Cassidy Tienen intercambios Súper divertidos El trabajo en comentarios De Yanela También añade mucho Y es estar Power puro y duro A nivel independiente No Orange La verdad Es que está teniendo Un gran run Este año Y creo que este es Mi combate favorito suyo De lo que llevamos de año Así que Si queréis una buena risa Si queréis disfrutar Si queréis olvidaros De World Rage Queréis olvidaros De llaveos Sentaros a ver esta lucha Y disfrutad un rato Yo ahora me gustaría Haber de una empresa Que la verdad es que Últimamente no he hablado Sobre todo O que no he consumido Regularmente Como lo hacía antes Es una empresa Que hace poco O hace poco Hace un par de años Fue la empresa El líder De Reino Unido En afiliarse O en establecer Una relación Convenio Con NXT UK Hablamos de Progress Progress que Alejandro Ya estuvo mencionando En su torneo En su torneo anual Que suena hacer Que es bastante Bastante grande En el cual Pues Walter De momento Sigue siendo campeón Sigue siendo Pues dominador De la escena Y aquí se enfrentaba En este capítulo 92 Este Progress Chapter 92 Entertaining Friends Se enfrentaban Dos amigos En WXW Campeones por parejas De WXW Pero que son Verdaderamente enemigos Fuera O han sido enemigos Sobre todo en este 2018 2017 Desde que se enfrentaron En el Karat Gold Mucha gente Ya sabrán De lo que estoy hablando Estoy hablando De ese Ilya Dragunov Contra Walter Cada vez que se enfrentan Dan un auténtico Combatazo Quizás este combate No fue tan bueno Como los que dieron En WXW Quizás se nota un poco ¿No? Ese Walter Que ya empieza A bajar un pelín El tono Ya no está en ese Wrestle of the Year Contender Como podía estar En 2018 Quizás es un poco El estilo de WWE Al cual se está asemejando Poco a poco Progress Intentando entrar En los ideales De belleza De la Network Pero no deja De ser uno De los mejores Combates de julio Y de nuevo Si no estáis acostumbrados Con estos dos Sobre todo con Ilya Dragunov Que en NXT UK La verdad es que no ha tenido Mucha chicha Espero que Si podéis Echéis un vistazo A esos combates Que tuvieron Especialmente La famosísima La famosísima Final Del Karat Gold Y la Three-way Del Karat Gold Que pasó Por el campeonato Unified De WXW A cual sé De primera mano Que si a mí no me gustó tanto Alejandro Le enamoró Cara de combate La verdad Así que igual Le estoy echando un vistazo Porque la verdad Hacía mucho Mucho tiempo Que no ojeaba Progress Por varios motivos Entre ellos Pues esa cercanía Que últimamente Está Teniendo Con WWE Y mi última Recomendación del mes Hablo del Magno Evento De Beyond Wrestling Una empresa Que ya hemos metido Un par de ocasiones En nuestras recomendaciones Uno de los grandes eventos De la zona independiente En Estados Unidos Hablo de Joey Yanela Contra David Starr No Holds Bar Iron Man Match De 60 minutos El main event De American Rana 2019 La verdad Fue un show Maratoniano Cinco horas Wrestling De todos los tipos Participación De importe Auténtica calidad Como es el caso De Sekimoto Pero este main event Fue increíble Ya fueron el main event Del año pasado Yanela Y David Starr Y yo creo que David Starr Pues está todo dicho Ha aparecido prácticamente Todos los meses Mis recomendaciones Por su capacidad Grandísima De storytelling Y en este caso Demuestran que Joey Yanela Pues mucho más Que un tipo Es un bad boy No realmente Tiene capacidad De contar historias Para todos aquellos Que digan El hacer independiente Solo hay un estilo Establecido No hay storytelling Que vean esta lucha Una hora Totalmente estructurada Con un inicio violento Con mucha intensidad Con mucha rabia Como va cambiando todo Primero uno domina Luego uno empata Spots brutales Es que hay callbacks Incluso a lo largo De su rivalidad Y antiguos combates Es un combate Tratado con mimo Al más mínimo detalle Por lo tanto No quiero haceros Ningún tipo de spoiler Simplemente sentaros Y disfrutar Y si queréis verlo Pues está disponible En independentwrestling.tv Que si usáis el código BEYOND Por lo cual no me llevo Nada de dinero Es una publicidad Totalmente gratuita La que hago Tenéis 20 días Gratis Para ver La plataforma Así que SMNV American Rana 2019 Uno no solo De los mejores combates Que he visto este año Sino uno de mis Iron Man Match Favoritos de la historia Bueno Hubo varios Hay varios combates De los cuales hablamos aquí Que pensamos Que bueno Quizás son combates Que son Bonitos de ver Quizás son combates Recomendados Que quizás no acaban En las mejores listas Del año Una vez cargamos El recuento En diciembre Pero a veces Ocurren combates Los cuales Piensas O describimos aquí Que pensamos Que verdaderamente Al final O que queremos Que los veáis Porque queremos Que van a acabar En vuestra Match of the Year List Al final Del año Y esto es lo que Ocurre aquí Y sé que Alex Está de acuerdo Conmigo Con ese Konosuke Takeshita Contra Tetsuya De DDT Rápidamente La historia Para los que no lo conozcan Estos dos Eran parte De una facción Por así decirlo Pero además Un tag team Que se llama Happy Motel Happy Motel Eran dos Luchadores Muy muy jóvenes De hecho La primera vez Que vi a Takeshita Tenía 19 Años Y era cuando Antes de que Kenny Omega Se fuese A DDT A Estonia Pan Pro Wrestling Dejando DDT Ahora mismo Konosuke Takeshita Tiene 24 años Y es Por muchos Considerado Antes hablaba De Shun Skywalker Pero es por muchos Considerado El mejor Wrestler del mundo Por debajo De 25 años Es ya el ace De la empresa Y básicamente Lo que ocurre Es que Tetsuya Decide hacer El heel turn Y unirse A la facción Conocida como Damnation Que muchas veces La gente los compara Entre los cuales Me cayó Con un poco Los ingobernables De Japón Esos heels Que al final Acaban siendo De alguna manera Faces Con Detsuki Sasaki Con incluso Antes tenían A Ishikawa Entonces tenemos A dos O una Ex pareja Que ahora se enfrentan Y se han enfrentado Muchísimas veces Y lo bonito Entre comillas De este feudo Es que por muchas veces Que se han enfrentado Y siempre y cuando Takeshita Pues era un poco El golden boy Mientras que Tetsuya Era el segundo A bordo Siempre en los combates Grandes Ha ganado Takeshita Es decir Han tenido empates A 60 minutos Ha habido empates Pues de la Especie de De G1 Que tiene Que tiene Yiti En las cuales Los ha ganado Tetsuya Endo Pero por el cinturón En un show Grande Siempre había ganado Konosuke Takeshita ¿Por qué digo esto? Porque cuando veáis El combate Entenderéis La importancia Que tenía Ya que Tetsuya Endo Había ganado El cinturón En En América Tras entre comillas Canjear Es que todo esto Lo digo entre comillas Porque De ir y coger Lo mejor De cada casa El maletín Entre comillas The money in the bank Entre comillas Y convertirse En campeón En campeón De la empresa Entonces venía El cinturón Y dieron un combate En los cuales Quiero que os fijéis En dos cosas La primera es el final Para que lo entendáis Es un final Pues bastante polémico Hay gente que no le ha gustado Hay gente que ha gustado Preferiría el booking De otra manera Y lo segundo Es el pace El ritmo del combate Porque Lo llevan Perfectísimamente Y es un Ingrichendo Espectacular Tengo aquí Ahora mismo Delante Cage match Porque quiero decir Que tiene una media De 9,56 Colocándole en el Top 5 Del año Y yo verdaderamente Creo Que puede perfectísimamente Acabar en el Top 10 De los mejores combates Del año En muchísimas Muchísimas listas Y si no Os habéis enterado Si no sabéis Si no os queréis meter O si alguna vez Habéis tachado De ser simplemente Comedia fácil Comedia basura Si lo único que habéis visto Ha sido a Dino Si lo único que habéis visto Es a Ibushi Pelear contra Una muñeca Creo que Takeshi está Contra Endo Llamados a ser Los grandes wrestlers De esta década De esto de DDT Ya que bueno New Japan Pro Wrestling Quiso fichar Al Tetsuya Endo Al final no pudo Y por eso Fichó a Will Osprey Son cosas de Insider Que tenemos Alex y yo La verdad es que Creo que este Main Event Este Main Event De Peter Pan Uno de los grandes Y no el gran Show de DDT Durante el año Creo que es la manera Perfecta De entrar En esta Compañía Y ver Que tienen por ofrecer Tremendo combate Que estoy convencido Que se meterá también En nuestro super top De final de año Estas han sido Nuestras recomendaciones Del mes de julio Como siempre Pediros que Nos estéis diciendo Vuestras impresiones Las puestas personales Vuestros tops Aquí en la cajita De comentarios Como siempre Estamos activos Por ahí Igual que en twitter Arroba Uppercatspanish Esperamos que os haya gustado Si fue así Ese like Ese suscripción Esa campanita Sobre todo De parte de un servidor Alex Jiménez Y su compañero Rodrigo Esperamos veros Muy muy pronto Adiós